No puedo vivir sin ti, en mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hayas desdichado a mi corazón Que te habrá sido ahí en mi alma Y a la ardura en mi existir Y siento que me haces paleta Yo no sé si vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hayas desdichado a mi corazón No puede vivir sin ti, en mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Cuando hayas desdichado a mi corazón Tengo vacío ahí en mi alma